Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que ya por ahí es que estamos en otro vídeo de GTA Vice City Bueno, fuera de grabación he estado haciendo algo porque descubrí que hay un easter egg en este juego Bueno, es un easter egg que se puede desarrollar, y lo hice Bueno, simplemente hay que localizar unas cosas, y ya Y lo mostraré en un vídeo extra, cuando acabe el juego, el vídeo extra será ese, el del easter egg Y no sé si mucha gente de aquí lo conocerá, pero es un easter egg bastante curioso, la verdad Y tiene un poco de relación con cosas que ya se vieron en GTA Vice City Ah, bueno, 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 mejor piérdete Ay, 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 ay Uf Pero, o sea, tiene relación en una cosa con Vice City, pero ya está, solo en una Por cierto, encontré el puño americano por aquí, creo que era por aquí No sé si era, en algún sitio de aquí lo encontré en un callejón Y bueno, vamos a acabar los cuatro tramos que quedan, ¿de acuerdo? Quedan pocas cosas secundarias ya Vale, objetivo 3.45 Miedo me da Pero de momento tampoco sufriamos demasiado, creo, eh Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero Sufrir, sufrir, no sufriamos Y espero que eso siga en esa línea De no sufrir, joder Yo quiero pasármelo bien, hostia Soy una persona Tranquila Cariñosa, joder Vale, vamos a aprovechar las rampas Porque por lo visto estamos obligados Bueno Vamos bien Pero el objetivo del trazado era 3.45 Por lo tanto, cada vuelta Durará mucho, supongo Hay que vigilar Hay que vigilar Vale Hoy, bueno, ya no sé cuántos vídeos van a quedar Quedarán poquitos vídeos, creo Hoy Pues habrá que hacer varias misiones consecutivas Estuve más o menos sumando la cantidad de misiones que quedan Unas 10 y algo No sé si eran 16, 17, 18 Así que esto me lo voy a quitar hoy de encima Y después ya vamos a hacer todas las misiones que den tiempo Sí o sí, de acuerdo Vale, estamos en la segunda vuelta O sea, cuando me pongo a hablar y me enfoco en hablar No me entero de absolutamente nada de lo que está pasando en el circuito O sea, os lo digo Hacer estas cosas sin estar concentrado Creo que es lo mejor Y no es una broma O sea, uno cuando circula por la vida real En un vehículo, en un coche Tiene que estar 100% concentrado Pero en un juego Creo que cuanto menos concentrado esté Mejor Y no lo estoy diciendo de broma Lo estoy diciendo en serio Porque Yo voy haciendo la carrera Por supuesto Pero estoy hablando de un tema Y cuando uno habla de un tema No se entera de la carrera Al menos es mi caso Y mientras no me entero de la carrera Pues voy haciendo la carrera Sin darme cuenta En cambio cuando estoy enfocado en Querer pasar sí o sí Por un punto de control Es cuando menos paso Hay que Yo creo que hay que hacerlo así Creo que el truco es ese Eso significa Que no me puedo caer de la moto acuática No Me puedo caer en cualquier momento Pero Creo que hay menos posibilidades Así que ¿Cuál es mi próximo objetivo? Seguir hablando sin sentido Ese es el objetivo Hablar ¿De qué? De nada y de todo El objetivo de la vida Es hablar de nada y de todo Y como digo yo Aunque nunca lo digo Pero El que nada No se ahoga Hay que aprovecharlo Señores Tenemos que seguir a flote Y así es como Tranquilamente Y con cariño Porque como he dicho antes Soy cariñoso Se hace Una carrera acuática Y se supera esta Misión secundaria Contándonos Tu vida Y ya está ¿Veis? Punto Joder 3-13 Contándoos mi vida 3-13 Increíble El objetivo era 3-45 Más de 30 segundos De diferencia Bueno 6 En total eran 8 Hostia 6 minutos y medio Aquí se han fumado Un petardo De 3 metros Hostia Esto A mi me preocupa Yo no se por que coño Tienen que poner trazados Tan largos O sea Que Que consiguen haciendo eso ¿Cuál es el objetivo Rockstar? Bueno pues que sepáis Que por cierto He estado buscando Los easter eggs De este juego Y bueno Tampoco es que tenga tantos Pero por ejemplo El edificio este de la derecha Las luces Creo que era ese de la derecha El que acabamos de ver Hace 3 segundos De noche Ese pues Tiene el dibujo De un No voy a decir de que Porque Youtube A lo mejor llora De una salchicha Ya sabéis Entonces pues Ese easter egg Ya lo vimos en el En el Pie City Que las luces De algunas ventanas Iluminadas Forman pues Ya sabéis Y bueno pues También está el easter egg De la luna ¿No? Que con el rifle de francotirador Tú le disparas Y pues Crece O mengua Pero en general Tampoco hay Muchos easter eggs Y cosas nuevas E importantes Pues no me ha parecido Ninguna Solo la que mostré En el vídeo aparte ¿De acuerdo? Entonces pues Eso lo mostré En el vídeo aparte Lo que Os he mencionado Y que seguramente A lo mejor Ni conocéis Pero conoceréis Y poco más Realmente no hay mucho más Que destacar a nivel De easter eggs En este vídeo Así que no haré Un vídeo específico Pero En GTA V En el 4 Tampoco lo voy a hacer O sea sé que en el GTA 4 Está por ejemplo El corazón de la estatua De la libertad Que por cierto Es increíble ese easter egg No creo que lo haga En un vídeo aparte Eso En algún vídeo episodico Lo mostraré Y ya está Pero en el GTA V Como ese vídeo O sea ese juego Lo quiero hacer yo En plan Pues mostrando En vídeos Aparte Cada misión Cada cosa secundaria Todo Pues también haré En vídeos aparte Los misterios O easter eggs Que hay Pero no mostraré En un vídeo todo Sino en cada vídeo Uno específico Porque por ejemplo En el GTA V Me acuerdo Que está El de la montaña Ese De un fantasma Que aparece Cuando te acercas A X hora También había otro Del Asesino del 8 O algo así Del infinito Creo que se llama Y Algunos más En GTA V Si que haré eso Porque el del mural Del monte Chileat Hombre Tiene explicaciones Pero realmente La resolución exacta No sé yo Si se sabe ya Pero bueno Que en el Cuando juego Un juego del GTA V Si que mostraré En cada vídeo Pues Sus misterios Y todo el rollo Que hay Porque hay cositas Hay cositas Hay chicha Pero en este juego Pues solamente Hay chicha En un easter egg Y lo mostraré Aparte No hace ilusión Aunque realmente No es un easter egg Muy misterioso Sino es un easter egg Anecdótico Vamos a decir Curioso Sin más Pero es un easter egg Joder Y ya Y no digo más No digo más Respecto a este easter egg Pero coño Yo en el GTA V Tío O sea Es que he estado Siempre he sido Muy fan de los easter eggs Sobre todo en GTA Pero en general En los juegos He sido muy fan De easter eggs De misterios Yo por ejemplo Ya lo comentaba En muchos vídeos Pero en la época De GTA San Andreas Hostia Es que en aquella época Cuando uno buscaba En Youtube Algún easter egg Del San Andreas Yo siempre buscaba GTA San Andreas Leatherface O GTA San Andreas Bigfoot Claro Habían pocos vídeos Mostrando eso Y uno con la inocencia Pensaba Hostia A lo mejor Si que existen Claro Porque hacer Vídeos manipulados En aquella época No era igual Que ahora Ahora es muy fácil Manipular vídeos Y añadir mods En San Andreas Antes no Entonces Te lo creías Y yo estaba Super viciado A buscar easter eggs A buscar Misterios Sobre todo El del Bigfoot Y en el de Y el del Leatherface Porque además En la casa de CJ Había un cuadro Que mostraba Un Un punto blanco En un cuadro Precisamente En un cuadro Que estaba al lado De la puerta De entrada y salida Estaba abajo El cuadro Eh, eh, eh No me puedo creer Que de repente Al final Se ponga a hacer El gilipollas Esperad Que me concentre Ahora hablamos de eso Si, porque Yo no entiendo Que ha pasado ahí Estoy aquí hablando Y esto Tiene que joderme un poco Estamos en la última vuelta No creo que ese accidente Sea determinante Para que yo Tenga que perder Todo La verdad Juego No quiero pensar así de ti De acuerdo Yo sé que eres un poco cerdo Yo sé que tienes problemas Que se arreglan a hostias Y que quieres una hostia mía Pero por favor Déjame terminar este circuito Y luego hablamos Bueno, decía Que además Eh, para Echarle más Inri En el En la casa de CJ Había un cuadro con un Un cuadro de un bosque Y en el centro de ese cuadro Se veía un punto blanco Muy Muy marcado Muy pronunciado Entonces para mí Eso era como Sinónimo De que realmente Había algo En los bosques Y yo leí En foros de GTA San Andreas Cinco minutos Vale Perfecto Que había algo En los bosques No se sabía el qué Pero que había algo En los bosques Que no existía Ni el Bigfoot Ni el Leatherface Pero en los bosques Había algo ¿Qué había? Siempre me quedó la duda Yo pensaba Que lo que había Era los vehículos Esos que se movían Solos Y que estaban dañados Porque eso sí que existía Yo pensaba Que era eso Porque realmente ¿Qué más había en los bosques? No Creo que nada más No lo sé Si hubiera algo A día de hoy Ya se habría descubierto Así que yo creo Que es eso Y ya está Pero en esa época Pues yo Y mi inocencia Y mi intriga Mi afán de Pensar que habían cositas Y easter eggs Pues Me hacía creer Que Que se trataba Del Bigfoot O del Leatherface Porque hay que reconocer Por ejemplo Que la época O sea La zona de Panopticon Se llama así La zona donde estaba La motosierra Que habían troncos Partidos por la mitad Y Que habían Bueno Cabañas Era muy Bueno 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 A ver A ver Rectificamos Rectificamos A tiempo Todo eso era Muy Leatherface Muy la matanza De Texas Hay que decirlo Y además Yo vi Vídeos en Youtube Bueno Pocos Vi uno Del Leatherface Que me pareció Muy real La verdad Y del Bigfoot Vídeos No sé si vi Creo que vi alguno Pero Yo también vi Vídeos De loquendo De mods Entonces sabía Que podía ser Un mod Pero me parecía Alguno Convincente Y digo Hostia Cuidado También veía fotos Cuando aún no Habían vídeos O sea Veía fotos En aquella época Manipular fotos No es como ahora Que manipulas Con los huevos Si quieres Pero antes A lo mejor Se podía manipular Yo no tenía Ni idea Por supuesto Pero a lo mejor Se podía manipular Claro Alguna foto Pues parecía Convincente También es que Había en easter eggs El rollo Del monstruo Del lago Ness Que eso ya Era una fumada Histórica Pero Bueno ¿Por qué no? También os digo Había En el San Andreas Otra zona Que tenía Una silla De ruedas Tío ¿Cuál era El objetivo De esa silla De ruedas? Que estaba Al lado del lago Donde estaba El easter egg Del monstruo Del lago No es que No existía Pero estaba Al lado De un lago El Esa silla De ruedas Tío ¿Qué hacía Una silla De ruedas? Ahí En el lago No lo entiendo Tío Y aparte Es que En la película De la matanza De Texas Que creo Que era La del 2006 San Andreas No me acuerdo En qué año Salió Pero Había una película De la matanza De Texas Donde Había una silla De ruedas No sé Si era La del 2004 O la del 2006 O la del 2 No Era 2003 O 2006 Una de las dos Y claro La gente Pues sospechaba Tío Que tenía relación Con Leatherface También Eso sumaba Credibilidad Al easter egg Del Leatherface Pues bueno Al final Todos son Simple Referencias O Cosas Que añade Rockstar Entonces Claro Llega GTA V Con el mural Del monte Chiliad Un dibujo Del jetpack Y te piensas Que existe Pero también Piensas En épocas pasadas Se añadieron Cosas Que no Llevaban A nada Pues perfectamente Podía ser eso Que el jetpack Dibujado No llevará a nada Rockstar Siempre añade Cosas O muchas veces Ha añadido Cosas Que luego No han llevado A nada Y esto también Va a ocurrir En el GTA 6 O sea Van a salir Muchos vídeos De misterios Que van a quedar Inconclusos Porque No Porque no tienen Final Y Son simples Referencias Eso es lo que Va a pasar 100% Pero Oye Aunque queden Inconclusos Pues bueno Como referencias A algo Siempre están bien Y eso está guapo Pero es que El mapa del GTA 6 Debe ser una locura Si ya GTA 5 Era una locura Que yo creo que En GTA 5 Seguramente En algún punto Va a quedar Aún Algo Que no se haya encontrado Porque es un mapa Jodidamente grande Y además Por ejemplo Se descubrió Años después Vale Queda el último trazado Años después De que saliera el juego No se ni cual es El tiempo a batir No me he fijado Años después De salir el juego Se encontraron cosas Por ejemplo No se donde Se encontraron Que No se si era De 1 a 2 Del juego De la madrugada O de 12 a 1 En una hora Específica Aparecía en un lugar Determinado Unas telarañas Por ejemplo Claro Yo digo Eso se encontró Años después De la salida del juego Pero yo no se Si es que eso Ya estaba Desde el principio O no Eso se puede descubrir Yo por ejemplo Lo podría descubrir Si conectara mi play 3 Y pusiera mi gta 5 Puedo ir a la zona Y comprobar Si eso ya existía Desde el principio O no Porque a lo mejor Eso lo añadieron Después Porque claro Lo malo es que Actualmente se puede hacer eso Rockstar si quiere Te puede añadir algo Que antes no existía Y Hacer una Actualización Y ya está Y hacer como Si nada hubiera pasado Te ponen eso ahí Y te lo crees Y a lo mejor Es algo que existía Pero No desde el principio Sino desde Hace un año Bueno Vamos a ver Porque este es El último tramo De momento Sorprendentemente Está saliendo todo bien Pero si Ya sabéis Que a Rockstar Le gusta jugar Con Con estas cosas Y seguramente En GTA 6 Pueda ocurrir eso Que En la fecha de salida De juego Algo no exista Que dentro de Años después De tres años después Si que exista Y la gente diga Hostia He descubierto esto Ahora Tres años después Y no coño Tres años después No A lo mejor Es que Rockstar Lo ha añadido Hace un día Al final Los juegos de GTA Los juega Mucha gente Millones de personas Y obviamente Entre todos Pues se localizan Las cosas Y lo que encuentra Uno Pues a lo mejor Lo publica O se lo calla Pero hay quien Lo publica Y ya a partir de ahí Se hace eco Y todo el mundo Lo encuentra Pero yo creo Que la mayoría De cosas Que se encuentran Son Al azar Porque estoy seguro Que mucha gente Intenta buscar algo Y no lo encuentra Y lo encuentra Cuando no lo busca Eso es muy habitual Y entre todos Pues se encuentran Cosas Y ya está Vale Tengo mocos Ya eso no me gusta Señores Tengo mocos Y cuando uno Tiene mocos Pasan cosas Peligrosas Entonces entre todos Pues se localizan Cosas Que está muy guapo Tío A mí eso de Claro Yo a lo mejor No me he enfocado Tanto En hacer vídeos De misterios Pero A mí siempre me ha gustado En un mapa De un juego De mundo abierto Localizar cosas Siempre Entonces pues En GTA 6 Si puedo Porque a lo mejor GTA 6 En este ordenador Yo no sé Si funcionará De hecho Todavía no estoy seguro O sea yo Cuando regalaron Epic Games GTA 5 Por supuesto Lo conseguí Y lo probé Estuve probándolo Y a ver Al 100% Creo que no me iba Creo que Y se pegaban tirones O bajaba De frames Y eso me preocupa Tío O sea Mi Mi intención Es subir GTA 4 Y luego GTA 5 Pero A lo mejor No puedo subir GTA 5 Espero que sí Joder Yo haré lo que pueda Pero todavía No quiero prometer nada Porque a lo mejor No va al 100% En este ordenador Y la leo Pero bueno Cuando llegue el momento Veremos He estado probando El GTA 4 Y sí que me va Obviamente Es un juego De hace muchos años Y encima Lo puedo configurar Máximo O sea El máximo De calidad No sé si al grabar Se pegarán tirones No sé si habrá Algún problema Pero de momento Funcionar Me funciona Lo estoy probando Y parece que No me da problemas Cuando llegue GTA 5 Veremos Pero bueno Me gustaría Cuando salga GTA 6 Machacarlo Tío Pero No sé Ya veremos Qué pasa Porque a lo mejor No me va Y Pillar algo Para que no te funcione Pues no le hace gracia A nadie La verdad No está El horno Para bollos Bueno Pues este es el último trazado Señores Os he contado mi vida Locamente Pero Este es el último trazado Y ya el resto del vídeo Se va a enfocar En Las misiones No sé en cuántas No sé lo que dará tiempo Pero en misiones Aún quedan cosas secundarias Pero son ya Pocas Creo que quedan Tres o cuatro cosas secundarias Y No son largas La verdad Así que ya Se podría decir Que GTA Liberty City Stories Perdón Sí, claro GTA Vice City Stories Está Roto No del todo Pero está prácticamente Roto por mí Orgulloso estoy Ha sido una travesía Corta Pero intensa Yo creo que ha sido corta Porque a ver Realmente para ser un GTA Tampoco ha durado tanto Los episodios Como en Liberty City Stories Que no me duró tanto En Vice City tampoco ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! No me hagas gritar Joder Que estamos bien Estamos muy bien Vale No salto ni por la rampa Porque puedo Joder Pues ya está Perfecto, tío Vamos a hacer misiones O sea Llevo 22 minutos grabando El 8 del tirón Paca, paca Placa, placa Pues enhorabuena Solid Snake Auto enhorabuena Joder Autocaravana Bueno, pues Es que claro El traje de neopreno Ya está disponible Hostia, chaval Qué bueno, ¿no? ¡Holo! Bueno, pues en algún momento Ya revisaremos Ese traje Como es Levantamos a visitar A la G Bueno, no La M Lleva antes Sí La M Lleva tiempo ya ¡Bum! Mierda La hemos liado Ya la he cagado, tío Aquí arriba ¿Qué coño hay? Ya que estoy aquí Cagándola Vamos a ver Que hay No hay nada Vaya estafa, tío O sea, hemos perdido Un vehículo Tontamente Esto es lamentable Tío Vale, le he robado Aquí no hay nada Por supuesto Eh, un coche Vale, este Ahí, vamos a ir allí Vamos a visitar a Méndez Sentinel Pues muy bien Joder Hostia Vaya pedazo de relámpago A ver A ser más listo que juego Voy a coger ya este corazón Aunque ya tengo La barra prácticamente llena Siempre se puede llenar Un poco más, señores Siempre Cuando pensáis Que algo ya está lleno Créedme Se puede llenar más Hostia Como mola el sonido, tío Me encanta el sonido De los truenos, tío O de los rayos Ya ni lo sé O de los rayos Pero es lo que estás preocupado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se puede llenar el cocaína Se puede llenar Antes de que vuelvan a la estación de la policía Bueno, gran referencia a San Andreas Aquí vamos de nuevo, correcto Bueno, hay que ir a la comisaría a tiempo entonces Ah no, ve al helicóptero del vertedero, ¿qué dices? ¿Dónde coño estará el vertedero, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? A lo mejor llegamos mañana, mirad Las texturas ni se cargan Alucinante, chaval, sí señor Salta, sí Bueno, pues vamos a ver, ya llegaremos Aún quedan varias misiones, la verdad ¿Ahora qué? ¿Giro ya? ¿Giro ya? Sí Bueno, pues ya llegaremos Con cariño, con amor, con parsimonia Con precaución y con persecución mental Coño, coño, coño Oh yeah, baby No sé, yo es que en cada vídeo tengo mínimo que hacer una pirueta Imposible con el vehículo Mínimo, ¿eh? La del anterior vídeo yo creo que es insuperable Yo creo que está todo el mundo de acuerdo Si la habéis visto Pero esa no ha estado mal No ha estado mal Yo creo que existen vídeos en YouTube Creo que lo he comentado alguna vez Deben existir vídeos de gente Un momento Voy a intentar Como haciendo breakdance con los vehículos Digo yo, ¿eh? No lo sé Haciendo acrobacias, piruetas Locas Y la mayoría al azar Porque, claro Las que me salen a mí Son al azar Si las intento hacer queriendo No me salen Entonces yo supongo La mayoría de la gente Lo hará sin querer Vamos a ver ¿Qué pasa? Se me está cayendo un poco Muy bien Eso me ha quedado claro a mí también, chaval Sube al helicóptero Bueno A ver, ¿qué hay que hacer? Ve al recinto Donde guardan los contenedores Vale, pues vamos al recinto Y la cara te la pinto Sí, señor A ver, ¿qué habrá que hacer? Contenedores Habrá que recoger un contenedor Supongo Huele a peligro, ¿eh? Esta misión Ya de por sí Cuando hay que utilizar un helicóptero Es automáticamente Sinónimo de peligro Vale, a ver Hay que ir Al aeropuerto, ha dicho Encima, tío Se me está cayendo la candela Este avión Lástima que no se pueda pilotar Habría sido increíble Bueno, vamos para allí Yo creo que está por aquí el tema Hay una misión secundaria Que solo se puede hacer Una vez se ha superado el juego Curioso, ¿eh? Habrá que hacerla Cuando hayamos superado el vídeo O sea, el juego Recoge el contenedor Sí, sí Yo lo voy a intentar Pega el electro Imán encima Vale, si quieres Vale, yo lo llevo Tú dame tiempo Ya llegaré Con cuidado, ¿eh? Caja No te rompas No te caigas No te despegues Compórtate bien Y nadie saldrá herido Nadie A mí me da que esto No va a terminar En cuanto dejemos la caja A mí me da que habrá que hacer Más cosas Y no me gusta Joder Hasta que no tenga que bajar del helicóptero Voy a estar preocupado Y mucho Tío, de verdad Se me está cayendo la candela Coño, es increíble No se puede Estar tranquilo ni grabando Bueno, antes creo que estaba comentando El tema de los easter eggs En GTA IV tampoco haré Vídeos aparte de easter eggs A no ser que haya alguno No sé Diferente Porque el del corazón de Liberty City ya De la estatua de la libertad Lo conoce todo el mundo Vale ¿Ahora qué hago? Vamos, eso lo he entendido Saca el contenedor del camión Hostia, cuida Antes de que llegue A la comisaría elite de la pana Vale, ese huele a más complicado ya A ver, yo intento ir rápido Pero es que tampoco se puede ir más rápido Bueno, paciencia Mirad el cielo, tío Qué bonito, de verdad Hostia, pues el otro día Que estuve configurando Bueno, fue ayer En GTA IV logré que se viera Bastante bien, tío Solo espero que al grabar Se siga viendo bien Y que no Baje de trains Porque me preocupa, tío A ver, yo mi ordenador Lo compré en 2019 Tampoco hace tanto, tío Tampoco hace tanto, tío ¿O eres tonto? ¿Por qué no vas sin línea recta, tío? ¿Vale? Bien Lo he conseguido, tío Señor, ha sido un placer Venga, vamos a entregar rápidamente esto Y deja de chocarte Que todavía no sé Cómo no se ha destruido el helicóptero Os lo juro, eh No sé cómo no se ha destruido Por cierto, aquí hay un vehículo De obras Pero no hay misiones de obras No hay misiones secundarias de obras Es curioso Vale, en Sunshine Autos Ahí estaba Sunshine Autos Se supone que ya se pueden comprar cosas nuevas Conforme se va avanzando en misiones secundarias Pues se pueden comprar cosas nuevas Bueno, de momento esto lo vamos a llevar Y ya suficiente, eh Nada mal Y vamos a hacer alguna misión de González hoy Cien por ciento Bueno, vamos a ver Por allí Y ya está Yo creo que va a terminar la misión La verdad es que ha sido fácil, tío Pensaba que iba a costar más Ha sido un poco lamentable Bueno, ahora ya la hemos chagado Dime que puedo salir de aquí Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado Supongo Madre mía Lamentable Hay que decir las cosas como son Venga, va Avila Recoge el coche antes de que los moteros Lo destruyan ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y ese tirón? Hombre, eso sí que no tiene sentido El juego No me toquéis los cojones O sea, si tengo que robar un vehículo Tengo que salir del helicóptero, ¿no? Supongo yo que sí O eso O tengo que coger el vehículo Con el helicóptero Ahora tengo dudas O sea, la misión esta es larga, ¿eh? Pues aún así ya Me la quito de encima Hoy quiero hacer otra misión más Cien por ciento ¿Dónde coño está el vehículo? ¿Dónde está, tío? Está en la otra isla Joder ¿Pero cómo llego yo? Madre de Dios Qué paciencia, señores La barra sube demasiado rápido En mi juego las barras suben súper rápido, tío No entiendo por qué Tío, es que no tiene sentido ¿Por qué en mi juego Tiene tanta prisa en subir? Es lamentable Bueno, vamos a ver Yo creo que el helicóptero es necesario Porque Si no lo tienes, fracasas Así que yo creo que habrá que coger el vehículo Con el helicóptero Y llevarlo a dónde No lo sé Sí, tranquilo, amigo Dame tiempo Que ya estoy llegando Pero no sé ¿Dónde coño estás? Joder, helicóptero No me toque los huevos ahora Repentinamente Bueno, a ver Llegaremos hoy, ¿no? ¿O cuándo? Mañana En cinco años Tendré nietos No lo entiendo, de verdad Este edificio de la izquierda ¿Por qué tiene tantos colores? Pues no lo sé, tío Ah, vale Ahí está Esto se está complicando Yo creo que tengo que llevarlo con el helicóptero Intuición Que yo también tengo intuiciones ¿Qué tengo que hacer, tío? Esto va a ser jodidísimo, tío Es mi momento, tío Esta carretera es larga Y en línea recta Joder, va, coño Que ya estás llegando, tío No llego, tío No quiere Juego de mierda Que yo coja esto Va, joder No quiere Oh, no se puede Es una mierda, eh Qué mierda de misión, chaval Qué mierda de misión Pero, tío Joder, menos mal No hay problema ¿Dónde quieres que te deshacrarte? Oh, por favor No me deshacrarte, señor Uf Vale, va Vámonos Madre mía Ah, vale Está ahí cerca Por suerte, tío Me ha pillado cerca, eh Hay que agradecerlo Pero no se puede chocar más el coche, tío Si no la cagamos Bueno, por suerte ya está, eh Gracias, señor Eso fue fantástico Adiós Adiós, pero para siempre Dime que sí Menos mal Hostia, esta misión Cuidado, eh Poca broma, chaval Vaya misióncita Bueno, día de paga ¿Cuánto me dan? 94.200 Nada mal, eh Joder Mirad cuánto tengo, tío Qué auténtica locura Bueno, vamos a visitar a González Bueno, vamos a visitar a González Indudablemente Quiero visitar a González Quiero avanzar en sus misiones En el siguiente vídeo Aquí hay una misión secundaria Aquí hay una misión secundaria Ah, Vic Terrible golfer Vamos a ver si me gusta la manera que juegas ¿Eh? Entonces, quizás Hacemos negocio Bueno, vamos a ver Hay una misión secundaria Justo como esta, tío A ver Pulsa X para fijar la potencia del golpe Cuanto más cerca esté la señal de la parte verde Mejor Bueno Pulsa X Vale, lo mismo Vale Hostia Hostia Se la ha comido, eh Se la ha comido Bueno, estaremos en contacto Ya está Esta era la misión Felicidades Bueno, pues, tío Ya que estoy aquí Tampoco voy a ser gilipollas, ¿no? Un momento Lanes Vigila tu espalda Tronco Se dice Que Martínez Ha cortado Con la protección Federal ¡Uh! Jerry Martínez Ya no está en el servicio militar Bueno, vamos a hacer golfería ¿De acuerdo? Esto es rápido Ya que estoy aquí Pues vamos a hacerlo 500 puntos ¿De acuerdo? Venga, rápido Ahí me he equivocado Madre de Dios A ver, es la primera vez que lo hago, tío Es normal cagarla 119 puntos Son 5 golpes Y el primero ya supera los 100 puntos Hay que seguir superando Pero más aún Mierda Ah, vale Que solo tengo una oportunidad Para hacerlo bien, tío 94 Aquí ya la hemos cagado Pero seguimos Por encima de lo normal Eso es lo importante Vale, ahora sí Ahora sí Es que creía que era hasta que yo pulsara La X Pero no Eh, solo te da la opción de hacerlo en el momento Si se pasa la exclamación amarilla Ya la has cagado, tío Perfecto Ahí le doy, eh ¡Bum! Bonificación de 50 por boya 509 ya Señores Genial No sé en total cuántos sabrán De... De minijuegos Vale, soy una máquina Definitivamente yo he nacido para jugar al golf Nuevo récord 691 Perfecto Pero ponía al principio para pasar a la siguiente fase Eh... ¿Vuelve al campo del golf? Voy... Voy a ver si... Voy a hacer una transición, ¿de acuerdo? Siguiente ronda A ver... Bueno Veremos si hago transición o no A lo mejor me motivo y lo muestro Porque voy a ir rápido Pero muy rápido además Claro, yo digo A lo mejor Cambia algo aquí Pero ya... Ya lo hemos hecho Por lo visto O sea, no... Realmente repetirlo no hace falta Eso de que pasas a la siguiente fase No tiene ningún sentido La verdad Venga, rápido, chaval Bueno, vamos... Vamos muy bien O sea, vamos a superar yo creo el récord Y voy a visitar a Lanes Quiero hacer una misión más 100% Bueno, esto de momento Coser y cantar, eh Nada mal, eh 728 Qué barbaridad Qué barbaridad Qué auténtica barbaridad Y ya está Bueno, yo creo que... No sé si se puede superar aún más Supongo que sí, pero... Como veo que... Recibo 132... 910 Debe ser lo máximo O sea, yo creo que esto ya es insuperable Pero del todo, eh Bueno, vamos a intentar salir de esta zona No sé cómo, pero... Ya no dan nada más Bueno, el mapa, el mapa Vale, aquí... Aquí, delante mío Se supone que hay un Jet Sky A ver cómo salgo yo ahora de aquí, tío Bueno, había un Jet Sky Y ahora ya no sé cómo salir de aquí, eh Una vez me metí aquí Buscando globos rojos Y no supe salir No sé qué ocurrió al final Pero... Huele mal, eh Ah, por ahí podré subir Vale, aquí está el Jet Sky Perfecto Lo bueno es que ya no me canso a nadar Eso está bien Voy a visitar a González Quiero quitarme las de González En el siguiente vídeo haremos la de lanes Pero si aparece otra G ahí Pues... González está por arriba, tío ¿Cómo subo yo? Ah, voy a tener que... Yo qué sé Voy a intentar ir por aquí, pero... Quiero llegar hasta González Pero cómo coño... No me dejan subir por ahí, tío Vale, por aquí Perfecto Rápidamente, González Vamos a visitarte Uh, ¿es esa? Qué guapo, ¿no? Pues mira, me pilla cerca Encima al lado hay un coche Joder, qué bonito, de verdad Señores, pues ya está Hemos llegado Encima me he quitado sin querer algo Que no quería hacer hoy Pero es que tampoco sabía Que la misión de González Tenía relación con el golf Vale, pone Purple Haze Oh... Oh... ¿Vale? 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 Esto es, después de todo La tierra de oportunidad No me importa Quien te pierdas, González Así que no soy yo Bueno Bueno Los drogas Están en Ocean Beach Lleguen a los negocios En Washington Vale, pues Ve al garaje de González Para allá que voy Va, sube A Vila Deluxo Bueno, no está mal, ¿no? Llevar un vehículo llamado Deluxo Para una tarea, sí Bueno, no sé dónde estará la misión Dónde... No tengo ni idea Bueno, vamos a ir haciendo Poco a poco Y con suavidad A ver ¿Dónde coño es? Mierda Está abajo del todo Vale, pues Como está abajo del todo Voy a ir... ¿Qué cojones? ¿Qué hacen esos? ¿Qué ha pasado ahí? Oh No entiendo nada En este juego a veces De repente Te encuentras dos camiones De la SWAT Por la cara Ahí delante Bueno, vamos a ver No sé cuántas misiones Quedarán de González Pero de momento Esta 100% La vamos a finalizar Debo llevar ya Casi 40 Bueno, yo creo que llevo ya 40 minutos ¿De acuerdo? ¡Qué bien! ¡Joder! Vale Ahí está el garaje Coge la furgoneta Que lleva ¡Uh! Lleva chocolate Chocolate blanco, tío Me gusta Ve al lugar del intercambio Bueno, yo de momento Me la llevo Como si nada hubiera pasado Y como si no hubiera nada Dentro, señores Aquí transportamos juguetes Juguetes mayores de edad Pero juguetes ¿De acuerdo? Vale, por aquí justamente Mira, ahí dentro Vale A ver qué pasa ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta la vano tan fuerte! ¡Los drogas han ido a todos! ¡Hay más de este hombre que en el back! ¡Hasta de gritar! ¡Vamos a la partida a la partida en Starfish ¡Hemos chicas esperando! ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uh! Increíble, ¿no? González ¿Por qué tardas tanto? Llámame ahora mismo ¡Ve a la cabina! ¡Mira tú, qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Que llegamos! Ya está Ya hemos llegado González ¡Hemos hito! ¡Los drogas! ¡Están saliendo! ¿Qué? ¿Estás malo conmigo? ¡No! No estoy ¿Qué pasa con ti? ¿Estás alto en mi mierda? ¡No! Sí 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 Debería haber estado respirando mientras estaba fuera de caldo ¡Quiero volver a las drogas, Vic! Aún tengo un colectivo que podría ser interesado pero él vive en la ciudad muy pronto ¡Muyen a los tajos que hicieron esto! ¡Y ponen mis drogas de vuelta a la cadena! ¡Oh, ellos paguen bien! ¡Hostia! ¡No me jodas! Aún no ha terminado esto Busca a la banda que te ha entendido ¡Basura blanca! ¡Habéis escuchado eso! Bueno, está guapo, ¿no? O sea, estamos conduciendo puestísimos Estamos colocados El control es curioso, ¿eh? Pero mola, tío Va como lagueado, ¿eh? O sea, yo giro a la derecha y como que tarda un... Va lento, además No es que tarde, pero... Está raro, tío Es como si hubieran detenido el tiempo Bueno, así es lo que se debe sentir cuando uno... se fuma un buen petardo Bueno, hay que meterse por aquí Claro, hablando de meterse es que hay que meterse ¡Oh! Música, señores Copyright Lo siento, pero yo tengo que hablar Yo... Vale, por suerte ha durado poco Vale, de acuerdo Vamos a reventar, ¿eh? Por supuesto Vale Faltan unos cuantos aún Vuelve a la furgoneta No intentaré, chaval Pero la música esta no me gusta por el copyright Hay que intentar escapar de aquí cuanto antes, señores Pero cuanto antes es cuanto antes Sí, 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 sí La llevo ahora mismo, chaval Pero por favor dime que la música se apaga o se acaba en cuanto me aleje de aquí Hostia, a ver cómo salgo yo por aquí, ¿eh? Hostia, chaval Vale, bien La música se ha acabado Llegaremos mañana, ¿eh? Hostia, vaya misióncita, tío Vaya misióncita, chaval Mirad Estas siguen corriendo por aquí, ¿eh? Curioso Tío, pero no llegamos nunca, ¿eh? A esta velocidad Qué lento, tío ¿Dónde coño hay que ir? Madre mía Es que encima esto no va recto, tío Madre mía, Vic Vas dobladísimo, chaval Vas dobladísimo Me preocupas Y mucho, ¿eh? Me preocupas mucho No sé qué será de ti, Vic después de esta misión, pero Perfecto, bien, bien, bien Buen giro, joder El efecto que pasa, ¿eh? No se acaba nunca Joder, sigo como en el minuto uno ¿Dónde coño hay que ir? Voy a girar ya Si no giro ya No hay nada que hacer, ¿eh? Vale, perfecto Dos estrellas, tío Lo bueno es que no aparecen Así que genial Pero imaginad hacer esto Con vehículos de policía Alrededor, tío Y ya está, ¿no? Bueno, vaya misión Nos acabamos de quitar de encima, chaval Vaya pedazo de misión Me ha gustado, ¿eh? Hostia, en serio Se acabó González ¡Qué poco ha durado! Bueno, la R Siguiente objetivo es la R Bueno, no, la L Voy a dejarlo en el piso franco De aquí abajo ¿De acuerdo? Y en el siguiente vídeo Empezaremos Haciendo Misiones de Me han quitado la motosierra, tío Por el palo de golf ¡Qué mierda! Bueno, es lo que hay No sé dónde sacar la motosierra Pero bueno, ya da igual Ya la hemos usado bastante Voy a dejarlo en el piso franco Que está cerca de Lanes En el siguiente vídeo Empezaremos con la misión de Lanes ¿De acuerdo? Indudablemente Y la R De No sé De Reni Supongo que es Reni ¡Coño! Bueno, no está mal Yo creo que quedarán Dos episodios más, ¿eh? Un momento Que yo estoy yendo a A Lanes Y no quiero ir a Lanes hoy A ver, llevo Creo que da tiempo A una misión más, ¿eh? Voy a hacer la misión de Lanes Sí, en mi cabeza Tenía intenciones de hacerla Así que la voy a hacer Hay un vehículo en el garaje Interesante saber esto Venga, esta va a ser La última misión de hoy ¿De acuerdo? Cayendo a pedazos Pues caigamos, coño Ya, Lanes T-Fans, baby T for tulips In Thailand Bien, great Ya, look Coño, chico, 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 chico Y la vaina We had something, but We just don't get to see each other Yeah Well, you know, relationships can be tough Believe me, I know Uh-huh Yep Come on, man We got some fees to deal with And you can take out your sexual frustrations On them Hey, come on, let's pop Yeah You know I love you, bro Alright Luis, la viuda de Marty, madre mía Pues no hace tiempo de Luis Claro, después de la última misión de Luis ¿Qué? Oh, yeah, uh It's The bikers ¿Estás seguro? Yeah Bueno, a ver si me dejan a ver You don't look Well, I guess I'm just gonna have to prove it to you You do the flying I'll do the frying Venga, va Tira pa'lante, anda Vale Vale, lleva, eh Para matar a esos moteros Oye, ¿eso de equilibrio Por qué sale así, tío? Me preocupa esa barra No sé por qué sale tan arriba de repente, tío Luis Madre mía, Luis La viuda de Marty Después de la última misión de Luis Nos mandó un mensaje Diciendo a ver si nos veíamos o algo así La verdad es que a nivel de misiones Nunca la hemos visto más Habrán quedado cuando yo dejo de grabar Porque yo no los he visto Vale, habrá que ir a la otra parte de la isla, tío Esta va a ser la última misión de hoy, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ya hoy tocaba hacer un buen avance Vale, están ahí Vamos, chaval No tengas miedo, Lanes Confía en ti ¿Qué? A ver Solo queda uno, tío ¿A qué esperas, Lanes? Tío, Lanes De verdad Es pavila, chaval No quiere, tío Madre mía A ver Lleva Lanes al hotel Para matar a más moteros Eres malísimo Solo te digo eso Jodidamente malo, chaval Pero malísimo Con ganas O sea Te apetece Ser malo Y aprender A seguir siendo malo Eres lamentable, chaval Bueno, vamos a ver Porque El daño ese Yo creo que ha sido Porque me he chocado Con una Vaya publicitaria O algo de eso No me ha disparado Ningún motorista Debe ser eso Y ahora pues Vamos a rezar A ver ¿Qué coño pasa aquí? Esto huele mal, ¿eh? Bueno Ellos me disparan Y yo no A tu casa, guarro Bueno, vamos a ver Aquí hay dos más A ver Dispara, chaval Dispara Dispara Dispara, tío ¿Dónde están? Están arriba Están en el tejado Dale, coño Dale Dale, tío Dale 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 Oh, qué paciencia Chaval Para darle, tío Uf Mirad el cerdo este ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, Lanes? Por favor ¿Qué dices? Hostia Hostia, qué pedazo de misión Esto me gusta a mí Estas misiones así Ya potentes Me gustan Bueno, a ver Dónde coño Habrá que ir Hombre, aquí con el rifle De francotirador No, tengo que darle bien Vale ¿Por qué coño hay un policía Que ya me ha visto, tío? Vale Voy a quitarme la Ahí arriba No le puedo dar a ese Vale Ve a las rampas Que hay en el andamio Y vuelven a ponerme La estrella, tío Venga, cerdo Guarro A tu casa Vale, siguiente Hostia Ahora sí que estaría muy bien Vale, perfecto Cóctel Molotov ¿Qué hacen mujeres aquí, chaval? Encuentra a Lanes Por supuesto que lo voy a encontrar, chaval Ahora mismito Y hay dos estrellas, tío Me cago en todo ¿Estás ahí? ¡Ey, Vic! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Estás vivo! Pensaba que estabas muerto No, hombre Llegué en un parque de bicicletas Ahora me he dado una nueva bicicleta ¡Sí! No importa eso ¿Dónde está el coche perdido? ¡Ah, sí! Probablemente ya lo han vendido Los bastantes Nos vemos luego, chaval Hostia, chaval ¿Pero qué hace? ¿A dónde ha ido? ¡Madre mía! Me ha dejado aquí Creo que ya la hemos superado, ¿no? 300 Madre mía Lamentable Sinceramente Jodidamente lamentable, tío ¿Ahora qué? ¿Qué misión me dan? ¡Mender! Seguimos sin tener Nuestro Producto No nos jodáis Resolved esta Situación Oye ¿Están todas las ruedas pinchadas? ¿O solo la de esta moto, tío? Solo esa, creo Bien ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde hay que ir? La L La R Voy a ir a por la R ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo Vamos a dejarlo En este En este de aquí Que nos va a pillar directamente Cerca de la carretera No, no, no Tío, de verdad Por favor Espabila la moto No me toques los cojones Creo que para salir de aquí ¡Ae! Vamos, coño Perfecto Pues ya está, señores Un buen avance A nivel de misiones hoy Indudablemente Y nada mal Lo voy a dejar en ese piso franco Que nos pillará cerca de la R Porque en el siguiente vídeo Lo primero que haremos será La R Pero Es de Reni, supongo ¡Aaah! Bueno, pues yo de momento Me despido Y no me enrollo más Desfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches ¡Hasta la próxima! No me enrollo más